Trujillo lidera las principales ciudades con mayor participación empresarial a nivel nacional. Además, resalta la gran intervención de varias MIPES en la región. Ante ello, el Ministerio de la Producción, a través del programa Tu Empresa, está potenciando las ideas de negocio de emprendedores y microempresarios para así incrementar los ingresos económicos de estos. Tenemos MIPES de todo, tenemos de cuero, de calzado, MIPES de servicio, no todas tienen que ser productivas. Entre las MIPES también hay una presencia importante de las MIPES de servicio, de comercio. En general, nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de MIPES. De lograrlo, produce brinda asesoramiento presencial, el cual incluye cinco componentes muy importantes en una empresa, los mismos que van desde la orientación para la formalización hasta todo lo que conlleva la gestión empresarial. ¿De qué empresarios se calcula que hay en la región? Bueno, nosotros ahorita, en lo que va del año, hemos atendido a más de 7 mil, teníamos un móvil itinerante, pero tenemos más de 20 mil microempresarios y tenemos en distintos estadios. Los ejes de este asesoramiento se fundamentan en la formalización, digitalización, gestión empresarial, desarrollo productivo y acceso al financiamiento. Todos los residentes que tienen idea de negocio y quieren hacer realidad su sueño, esta es la oportunidad. Van a tener asesoría totalmente gratuita, los servicios aquí son totalmente gratuitos. Para brindar toda esta asesoría de negocio completamente gratuita, tu empresa Trujillo cuenta con un módulo instalado en la Municipalidad Provincial de Trujillo.